Hola que tal amigos bienvenidos a nuestro canal de tejidos en crochet tejidos con david en nuestra puntada del día de hoy les voy a enseñar el punto triángulos tejido en crochet en 3d tal y como lo pueden apreciar ustedes acá es una puntada muy bonita fácil de realizar y la vamos a aprender a realizar paso a paso esta puntada no es reversible porque por la parte de atrás queda de esta manera y por la parte de enfrente queda así antes de iniciar con nuestro proyecto no olvides de darle me gusta comentar y compartir suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos tutoriales bien como pueden ver queda de esta forma bien yo voy a utilizar este hilo y voy a utilizar este gancho de 3 milímetros vamos a comenzar con el paso a paso para tejer la puntada vamos a utilizar cadenitas múltiplos de 8 más 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 así hasta tener el largo deseado para esta muestra voy a tejer tres puntos voy a tejer una cadena más y voy a ir tejiendo un punto bajo sobre cada punto de base entonces voy a ir repitiendo tejiendo un punto bajo sobre cada punto de base que nos vayamos encontrando ahí de esta forma vamos a ir tejiendo un punto bajo bien ya termine la primera hilera de puntos bajos ahora vamos a subir nuevamente con una cadena y vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo de la hilera anterior vamos a tener que repetir tres hileras acorde al motivo entonces vamos a repetir tejiendo tres hileras de puros puntos bajos esta es la segunda solo nos hace falta tejer la última que serían tres hileras bien vamos a tejer la última hilera de puntos bajos antes de iniciar con nuestro motivo ya de puntos triángulo en 3d bien ya tejí las tres hileras que se repiten del motivo ahora para la siguiente hilera vamos a tejer un punto cadena y un punto bajo nada más ahora vamos a tejer 7 puntos altos tomados desde la parte de abajo tal y como lo estoy tomando de esta manera ven de la hilera de en medio de los puntos bajos que tejimos anteriormente damos 3 4 5 6 y 7 ahora aquí está el siguiente paso sería contar los puntos de atrás entonces contamos 1 2 3 4 5 6 7 en el punto número 8 vamos a tejer un punto bajo lazada y ahora nos pasamos a camille aquí acá en este siguiente motivo y ahí vamos a tejer nuevamente un total de 7 puntos altos tomados de relieve del punto bajo de la hilera segunda ahí está permítanme entonces van 2 4 6 y 7 contamos en la parte de atrás 1 2 3 4 5 6 7 en el octavo punto punto bajo y de esta forma van a tejer ustedes para que vaya quedando de relieve por delante para finalizar se termina tejiendo lo que sería el punto bajo al final para nuestra siguiente hilera vamos a tejer un punto cadena y vamos a ir tejiendo un punto bajo sobre cada punto que nos vayamos encontrando así hasta complementar toda la hilera así hasta complementar toda la hilera es decir un punto sobre cada punto de base tejiendolo hasta el final bien ahora vamos a iniciar la siguiente hilera y para ahí vamos a subir con un punto bajo cadena perdón y vamos a tejer un punto bajo ahora la siguiente hilera ahora la siguiente hilera consiste en tejer un punto bajo sobre este punto bajo tejiendo dos puntos bajos ahora vamos a tejer dejando este punto alto y en el siguiente tejeremos un punto alto de relieve por delante en el siguiente otro punto alto de relieve por delante en el siguiente otro punto alto de relieve por delante vamos a tener que tejer un total de 5 puntos altos de relieve por delante dejando uno al lado y el otro al costado entonces 2, 4, 5 ahora vamos a tejer aquí sobre este punto un punto bajo en el siguiente un punto bajo y en el siguiente otro punto bajo tendrá que ser un total de 3 puntos bajos porque el punto de en medio simboliza el punto central de la separación de los motivos ahora lazamos y dejamos un punto alto de por medio y ahora vamos a tejer 5 puntos de relieve tejidos y así poco a poco se va formando la pirámide de los puntos o el punto triángulo en relieve entonces aquí se repite lo mismo una vez terminando los puntos tejemos el primer punto bajo el segundo y el tercero se vuelve a repetir lo mismo terminamos y ahora vamos a tejer la hilera número vamos a repetir esta hilera tejiendo un punto bajo sobre cada punto de base esta sería como la hilera 2 de cada repetición del motivo entonces vamos a ir tejiendo una repetición de puntos bajos hasta finalizar bien ya terminé la hilera ahora para la siguiente hilera vamos a subir con punto cadena y ahora en vez de tejer 2 puntos tejeremos 3 puntos al costado 2 y 3 lazamos y dejamos 1 al costado y ahora tejemos 3 puntos altos de relieve por delante 2 y 3 ahora aquí van a tejer un total de 1 2 3 4 y 5 puntos lazada y tejen el punto alto de relieve por delante lazada punto alto de relieve por delante punto alto de relieve por delante ahora tejen nuevamente 1 2 3 4 y 5 ven así les va a ir quedando el motivo si pueden ver ya se va formando la pirámide ahora vamos a terminar acá tejiendo 1 2 y 3 una cadena y ahora vamos a ir repitiendo 1 punto bajo por cada punto que nos vayamos encontrando es decir un punto sobre cada punto hasta finalizar la hilera bien para tejer la siguiente hilera repetimos exactamente lo mismo una cadena y ahora vamos a tejer 1 2 3 y 4 lazada y ahora tejemos aquí un punto de relieve por delante ahora vamos a ir tejiendo 1 2 3 4 5 6 y 7 si los mismos 7 puntos altos que vamos a utilizar acá lazada y ahora aquí nuevamente un punto de relieve y ahora vamos a ir tejiendo lo mismo bien esta es la última hilera que ustedes van a repetir para formar lo que es la pirámide si ustedes pueden ver acá en esta puntada ya tejimos lo que sería esta hilera esta de acá ahora vamos a iniciar tejiendo lo que sería la hilera de intercaladas para que vaya quedando pues de esta manera pues la puntada entonces vamos a tejer exactamente lo mismo un punto en la siguiente hilera un punto sobre cada punto de base entonces un punto un punto un punto un punto hasta finalizar bien ahora para cambiar el motivo vamos a tejer una cadena este punto bajo y vamos a tejer cuatro puntos altos y vamos a tejer cuatro puntos altos tomados de relieve por delante entonces el primero segundo tercero permítame permítame tercero perdón perdón y el cuarto les tiene que quedar exactamente un punto antes del final de la siguiente pirámide ahora vamos a tejer sobre este punto un punto bajo lazada y ahora en los siguientes siete puntos bajos vamos a tejer siete puntos de relieve por delante entonces aquí siete ya en esta hilera no es mucho la pérdida del motivo porque se va tejiendo exactamente lo mismo entonces verificamos dos cuatro seis siete bien ahora aquí punto bajo lazamos y nos pasamos para el siguiente motivo tejiendo siete puntos entonces vamos a tejer los siete puntos acá punto bajo y terminamos tejiendo cuatro puntos con un punto final así como iniciamos acá bien ahora lo que vamos a repetir recordemos tenemos que es un punto bajo sobre cada punto de base en toda esta hilera entonces aquí no hay pérdida porque vamos a tejer exactamente lo mismo y vamos a ir tejiendo un punto bajo sobre cada punto de base bien ahora vamos a tejer la hilera número tres del motivo intercalado siempre se repite el mismo punto el punto bajo se va a repetir exactamente lo mismo acá entonces aquí tejemos punto bajo ahora los puntos de base en este punto bajo ahora los puntos de base en este punto bajo ahora los puntos de relieve exactamente tal y como se nos presenten aquí no vamos a disminuir porque recordemos que estamos intercalando entonces ahora ya aquí si toca disminuir este motivo por qué razón porque queda el triángulo para este lado de acá tejemos los tres puntos bajos tal y como tejimos en este lado de acá y ahora vamos a ir tejiendo dejando un punto y ahora vamos a tejer que nos van a quedar un total de cinco puntos de relieve por delante bien yo voy a tejer todas estas hileras exactamente igual tal y como se nos presentan vamos a repetir lo mismo el mismo motivo que tejimos acá vamos por esta luego por esta y por esta las cuatro hileras que se repiten de relieve ok entonces vamos a repetir exactamente lo mismo para después explicarles cómo queda esta parte de acá para volver a montar estos puntos entonces vamos a tejer lo mismo ya que de ahora en adelante va a ser repetitivo ok voy a explicarles estamos tejiendo esta hilera la siguiente hilera va a ser de puros puntos bajos la siguiente hilera vamos a tejer tres puntos dejando uno y uno y la última hilera va a ser solo un punto luego si ustedes se fijan tejemos siete puntos que son los siete puntos que están en la hilera número uno entonces yo en este motivo voy a tejer exactamente lo mismo pero voy a regresar con ustedes para explicarles cómo se teje este punto ya que de ahí todo es repetitivo bien como pueden ver yo aquí ya terminé la hilera que les dije que iba a terminar y como pueden ver ya que ya quedan los puntos triangulito ahora vamos a iniciar la hilera número uno del motivo repetitivo entonces este lo dejamos y nos pasamos al siguiente punto tejiendo punto bajo que ese punto bajo en sí es el primer punto bajo que tejimos acá abajo ahora punto de relieve y ahora tejemos siete puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y ahora sobre este punto un punto bajo bien de ahora en adelante ustedes van a repetir exactamente lo mismo si pueden ver esta hilera es igual a esta hilera de ahora en adelante su proyecto va a ir creciendo y va a ir quedando pues de esta manera o de esta forma bien y como les enseñé al principio así les va a quedar la puntada espero y les haya gustado el paso a paso del día de hoy si es así no olviden de comentar, compartir, suscribiéndose al canal ya saben que eso le ayuda mucho al canal gracias nuevamente les deseo un feliz día y un feliz fin de semana gracias por todo, nos vemos en el próximo tutorial, hasta la próxima